La Secretaría de Salud de Zacatecas informó que se han presentado 95 casos de influenza en lo que va de esta temporada, mayormente del tipo H1N1. Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Luis Moya son algunos de los municipios donde más se han presentado los contactos. Informaron también que los refuerzos para COVID-19 ya están en la entidad y se han comenzado a aplicar desde la semana pasada. Y recordando pues que este virus se presenta en cada temporada invernal y que puede haber algunos cambios en ese virus, pues esta temporada está arrasando con H1N1, de tal forma que menores de 9 años son 20 y del grupo de mayores de 60 son 13 casos. El grupo de edad que más está siendo diagnosticado es arriba de los 35 y hasta los 45 años, aunque también se han registrado casos de adultos mayores y menores de 9 años. Hasta el momento, solo hay registro de dos casos graves reportados en adultos mayores, mientras que de COVID se han registrado 55 pacientes positivos en lo que va del mes de octubre, además de que hay casos aislados en los que se han presentado ambos virus. Tuvimos en la semana pasada dos casos graves en la UNEM, se les toma su muestra, vemos si es influenza o vemos si es COVID o si es otro virus que nos esté afectando más. Informaron que en el caso de la influenza se han aplicado en las últimas semanas 61 mil 600 dosis y para el caso COVID-19 en los últimos días se han suministrado 11 mil 495 vacunas Abdala. Aproximadamente un 12-13% ya en estas tres semanas que llevamos de la temporada de vacunación, recordemos que la temporada va a durar hasta el 31 de marzo del siguiente año. Con influenza la gente está respondiendo muy bien, recordemos que ya está muy bien posicionada la temporada de vacunación contra influenza, entonces ya es una vacuna que la gente espera. Y con la vacuna Abdala, contrario a lo que esperábamos, también se está aplicando y la gente está yendo a demandar la aplicación de la vacuna. Entonces también se está aplicando y ha habido relativamente buena aceptación de la vacuna. Con imágenes de Miguel Correa para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Andro Silva.